Hola, bienvenidos a su sección Mi Pediatra en Casa. Soy Vanessa Artiga y estaremos hablando acerca de la preparación del cuarto del recién nacido. Todos estamos felices por el nacimiento de un nuevo miembro del hogar. Sin duda alguna, el cuarto del recién nacido suele ser un tema de discusión que a su familia también puede preocupar. ¿Qué recomendaciones debe de cumplir y de seguir para que tengamos un recién nacido seguro en su entorno familiar? En primer lugar, debemos considerar que el lugar donde su niño va a descansar no debe de ser muy transitado, debido a que el recién nacido por su inmadurez neuromuscular va a estar expuesto a diferentes estímulos que pueden hacer que la conciliación del sueño sea un lío si no se presenta un poco de silencio. Además de esto, quiero recomendarle los colores neutros para que su interior del cuarto pueda ser estimulado por el recién nacido. Además de esto, debemos de considerar que la humedad debe de ser un factor que debe de controlarse. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que debe de tener una constante ventilación y la cuna no debe de ser colocada cerca de persianas o de la ventana. Además de esto, la cuna debe de tener un colchón confortable que sea plano. Así nosotros garantizamos que su niño no va a tener ningún problema con respecto a su sueño. No colocar objetos dentro de la cuna del recién nacido, ya que puede provocar la obstrucción respiratoria y la muerte súbita del lactante. La preparación del cuarto del recién nacido sin duda alguna va a ser un evento emotivo que recordará a toda la familia. Esta fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy Vanessa Artiga. Hasta pronto. Mi Pediatra en Casa Gracias.